estoy felicitando los a ustedes por habernos acompañado durante estos 20 años que sin ustedes obviamente esto no se puede no se habría podido conseguir yo siempre tengo en la cabeza y lo repetiré mucho si el canal de distribución crece nosotros crecemos entonces creo que esto es un trabajo de doble vía en donde nosotros podemos aportar los canales nos aportan un montón muchas veces yo me sentado con los canales y no te imaginas todo lo que he aprendido entonces yo creo que es tratar de seguir en la misma línea seguro que para los siguientes años pues tendremos ojalá otros 20 años más que desciendo en conjunto con ellos y viéndonos de una forma totalmente diferente